Bueno, hay que empezar el vlog. Hoy el día está frío. Ay, Dios, qué raro. Estoy con Rachel saliendo del sábado. Hoy es día 21 de octubre del 2018. Vamos a comer sancocho hoy. El día está para sancocho. Vamos a pan de lina a comer sancocho. Ya se puso frío. Está frío, sí. Ahora nos vamos a juntar con Mave para ir para el Alto Manhattan. Donde vive tía. Washington Heights. Estoy en mi casa. Me estoy dando un amanistro de gasto para que no vaya así. Estoy maquillando. 1930, au teasing. Está muy difícil. Está muy difícil. Está oído. Imaginaos que nos vemos en las estrellas atentadoras. señor uno parece otra gente cuando uno se maquilla otra persona parece uno y cuando se peina también es demasiado calor y así como yo entró el salón así mismo a los tres minutos de que salgo del salón los cabellos están igualitos como yo entré entonces cuál es y así no se puede y chiquitico espérense porque nosotros te saben que no guardaron pero no guardaron el santo yo yo voy a salir de mí a darme a marcha señores miren esto y aquí el arroz y 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